Mónica Maldonado es una empresaria empoderada que se destaca en Valledupar por la preparación artística de niños y niñas de la ciudad. Sus actividades son reconocidas y la han llevado a participar en diferentes eventos. Inicié como una agencia de modelaje de adultos, de protocolo y modelaje y me fue muy bien. Desafortunadamente comenzaron a entrar unos actores que dañaron la plaza, como dice uno. Entonces me enfoqué en lo que siempre había querido, en el tema infantil y juvenil. Desde ese entonces he ido creciendo, he ido creciendo de manera significativa. Y hemos ido creciendo porque somos unas personas muy profesionales, muy responsables. En mi escuela si hay un alumno para clase, con un alumno necesitamos clase. Entonces la gente ha ido percibiendo ese compromiso, esa pasión, ese amor con el que trabajamos. Y la gente nos ha creído y nos ha confiado a sus hijas y a sus hijos precisamente por eso. Porque saben que somos unas personas responsables y que trabajamos por el crecimiento y el desarrollo de las niñas. Desde hace algunos años fundó la academia que lleva su nombre y que se caracteriza por dictarle clases de glamour, etiqueta y protocolo a aquellas jóvenes que desean desenvolverse adecuadamente en diferentes ámbitos. Bueno, tenemos en exclusividad en toda la región Caribe un programa que se llama Baby Ballet, que es para niñas de 18 meses a 4 años. Ellas reciben todo lo que es iniciación a la danza con actividades adicionales de motricidad fina, motricidad gruesa, todo lo que un infante debe recibir. Tenemos un curso de ballet y gimnasia rítmica para niñas de 5 a 14, ya niñas que llevan un crecimiento, un proceso más adelantado. De esas niñas tenemos un grupo exclusivo que se llama Nivel Avanzado, que es donde hemos ido organizando unas revistas gimnásticas a nivel competitivo. Todavía no hemos salido de Valledupar, pero lo vamos a hacer en 2020, pensamos ya proyectarlas a nivel competitivo. Y tenemos un programa que es con el que iniciamos nosotros en Valledupar, que es el programa integral que es para niñas de 7 a 17 años. Manejamos niñas y adolescentes con un énfasis en modelaje. Pero ahí es donde yo digo que estamos formando damitas. Nuestras niñas reciben clases de pasarela, etiqueta social, etiqueta de mesa, baile típico, contemporáneo, manualidades, bisutería, pintura, costura a mano, cocina. Todo lo que una damita debe aprender y conocer para que cuando salgamos de Valledupar o cuando nos vayamos a estudiar en la universidad no vayamos a pasar trabajo, sino que ya lo que en casa no nos han enseñado por falta de tiempo, porque a los papás les tocó salir a trabajar, entonces lo encuentras en la Academia Mónica Maldonado. Además, también ofrece clases de ballet a pequeños y grandes infantes y brinda también vacaciones recreativas. Viene la semana de receso estudiantil, oh sorpresa, los papás no tienen vacaciones. Entonces nosotros siempre hemos organizado unas vacaciones recreativas, un curso integral, un campamento, como quieran llamarle, pero es en esos siete días lo que hacemos es que cada día hacemos una actividad diferente. Manualidades, bisutería, minichef, pasarela, baile. La idea es que los papitos no se estresen, no se preocupen, porque qué voy a hacer con mis niños en estas vacaciones. Nosotros ya pensamos por ustedes y ya tenemos planeado, ya tenemos proyectado un curso para las vacaciones de receso escolar. ¿Esto incluye niñas y niños? Esto es para niñas y niños. Nosotros estamos encasilladas como una escuela de niñas, pero no. Nosotros también manejamos niños, sobre todo en todos los campamentos o en los cursos que hacemos vacacionales. Nuestra escuela queda en la carrera 19B, número 824, Barrio Los Cortigos, y nuestro número celular que tiene WhatsApp es 304-395-2282.